Mi obra empieza un poco como buscando las emociones de la memoria, en cómo iban cargadas los recuerdos que teníamos. Sí, los recuerdos de una u otra manera nos llevaban a sentimientos como la felicidad, como la tristeza, la ira. A base de estos empiezo a hacer los dibujos, empiezo a tomar los audios, empiezo a construir toda mi obra. Por último, empiezo a darme cuenta que estos mismos audios, o estos mismos espacios, puedo lograr hacer que las personas que las vean empiecen a pensar que ellos tienen recuerdos similares a los que yo tengo con mi familia. Tengo tres escenarios, los cuales son a base de audios que yo mismo tomé con mi familia y tres espacios que están como enfocados a tres personas diferentes. Una es mi mamá, otra es mi papá y por último está mi hermana. Poder abrir unos espacios que nunca me había dado o que los había tomado como muy por encima y poder sentarme a hablar con cada uno fue más o menos una hora. Sentarme a hablar y qué pasaba y qué sucedía, qué se acordaban. Todo eso, como que esa experiencia es la que más me llena de energía, por decirlo así, y es lo que me llena como tal, como persona para poder crear esto.